Ahí quedo Sierra de Badiraguato Aquí te vengo a cantar Una de puro valiente De uno de ellos voy a hablar Él es nacido en La Palma Llamado Alfredo Beltrán Llamado Alfredo Beltrán Desde que estaba muy niño Él empezó a trabajar Haciendo pacas de aquilo Con Arturo su carnal Trabajando con su hermano Su vida empezó a cambiar Su vida empezó a cambiar El día 12 de enero Que fecha tan especial Es el día de su cumpleaños Con todos va a festejar En su rancho el Vallecito La banda va a retomar La banda va a retomar Que traigan a los cachorros También a los pavos reales También a los pavos reales Que venga a mi compa armando Toquen los inolvidables Los alegres del barranco Y canelos que no falten Y canelos que no falten Y el 7 dice a su gente Los quiero a todos Los retiro Suben tiros Sus cuerpos Con el reloj en el gatillo Como ya dije otra vez Y balas pa' los enemigos Balas pa' los enemigos Voy a seguir trabajando Y protegiendo la plaza Si los contrarios se avientan Los atoro con mi raza Si sale el sol y calienta A mi los pinos me tapan A mi los pinos me tapan Y ya con esta me despido Y ya me voy a retirar En la punta de una palma Aguila real Que tiene una tuna en frente Y el cerro viejo está atrás Y el cerro viejo está atrás Quedó un parier